¿Qué es la avenida Mitre? Bueno, estamos en la avenida Mitre, a la altura del 3100, donde los vecinos se han juntado espontáneamente. Hubo una pequeña convocatoria en las redes sociales. El motivo es el asesinato de un nuevo vecino, un joven, que trabajaba aquí en este almacén. Víctima de una pareja de motochorros, una mujer que ingresó como una clienta, simulando ser una clienta. Y el muchacho todavía no está muy claro qué fue lo que pasó. Se supone que se resistió al robo, estaba acompañado del padre. Había un cliente y bueno, le dispararon tres veces en el cuerpo, con lo cual perdió la vida. Era un muchacho que todos lo conocían. Están en las paradas del colectivo, acá a unos pocos metros del negocio. Y ahí vemos lo que están provocando. El enojo de los vecinos, uno lo puede comprender, se sienten inseguros. Los vecinos denuncian que muchos de los delincuentes están debajo del viaducto. Esto ya, en varias oportunidades, en nuestro medio, en el diario El Sindical, hemos hecho mención de esto. Muchos de los que los vecinos señalan como responsables de esto, son apañados muchas veces por políticos locales. La realidad es esa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡SUS spike SERVERS! Como vemos no hay presencia policial que ordene el tránsito, y cada uno, como aquel vehículo que vemos, hace lo que le parece, ¿no? ¡Aplausos! ¡Justicia! ¡Justicia! Están buscando a estas personas. Empuérdense. Si saben algo que pasó con esto, porque ellos están cumpliendo su deber, yo les estoy pidiendo justicia, nada más. ¡Marcelero! ¡Presente! 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 Bueno, ya lo manifestamos y nos vamos nos vamos tranquilos ya está ¿No salimos acá? ¿No salimos acá? Tiene una explicación Bueno, pero tranquilos ¡No te lo pones paz! ¡Presente! ¡Presente! ¡Soy una de las calles, cuidarnos! ¡Presente! ¡Presente! ¡Tranquilos! ¡Presente! ¡Presente! Gracias por ver el video.